Hola, mi nombre es Patricia Marchisio, soy profesora de Historia en Escuelas Públicas del Partido de San Miguel y quería contarles mi experiencia sobre la actividad de ida y vuelta que apliqué a raíz de la evaluación del curso Fabricar Historias para Enseñar Historia. Bueno, la actividad fue aplicada a la Escuela Nº 18 de Eugenio Mataldi de Bella Vista, partido también de San Miguel. Y bueno, mi biografía, la que yo presenté, es la biografía de Camilo Cienfuegos Gorriarán, que la presenté en Padlet. Y bueno, al ser la primera vez que usaba Padlet, los chicos se demostraron la gran mayoría entusiasmados en que les interesó la idea del uso de algo distinto y de una herramienta tecnológica. Eso es por un lado. Por otro, cuando les planteé una pregunta y también la investigación a ellos para que, tocando el tema de la Revolución Cubana, les di también de tarea que ellos investigaran a otros líderes de la Revolución, como el Che Guevara y los hermanos Castro. Y les hice, les armé un Padlet para el Che Guevara y otro para los hermanos Castro. Entonces se dividieron en dos grupos, ellos eligieron a quién investigar e hicieron su propia biografía. Entonces, a raíz de tener ya las tres biografías armadas, les planteé una pregunta que fue cómo, si el objetivo, perdón, de la Revolución Cubana era ser parte del bloque comunista e instalar un comunismo en Cuba. Entonces, bueno, más allá de la pregunta después de mi biografía que surgió fue ¿Quién mató a Camilo Cienfuegos? Viene a raíz de que muchas de las respuestas que escuchaba de parte de los chicos eran los castros. Entonces, bueno, ¿y por qué? Entonces empezaron a buscar sus propias respuestas después de la biografía que les presenté. Y, bueno, empezaron a notar que realmente la idea de la finalidad, el objetivo original de Cuba, de la Revolución, no era justamente hacer una Cuba comunista. Entonces, bueno, respondieron a esa pregunta y se entusiasmaron bastante, trabajaron fuera de horario escolar, que eso también me sorprendió en buen sentido, digo, de que realmente pudieron, con entusiasmo hacerlo, no estuvieron presionados por ningún tipo, ni por nota, ni por nada por el estilo, sino que lo hicieron con ganas y con interés porque también le interesó el planteo del problema y fue como un trabajo muy de investigador privado, digo yo. Bueno, entonces le gustó mucho y todo el tiempo estuvimos conectados vía WhatsApp porque amamos un grupo de historia que yo por ahí le subo tareas, le subo imágenes, videos, audios que ellos puedan trabajar. Y, bueno, entonces ahí íbamos ellos preguntándome, consultándome y demás y, bueno, lo terminamos haciendo. Bueno, después la experiencia en el aula fue también bastante gratificante y superó, creo, mis expectativas porque no sabía cómo, al ser también la primera vez que ellos manejaban el Padlet, por ahí, bueno, hasta después me terminaron de enseñar algunas cosas que yo no me había dado cuenta, como, por ejemplo, que no se podían subir dos imágenes en una misma ventana, que lo fueron descubriendo ellos a medida que iban experimentando y que iban armando su participación, su producción en cada ventana del Padlet. Así que, bueno, esas pequeñas cosas que fuimos aprendiendo juntos porque realmente yo no lo sabía, lo aprendí con ellos, ellos me enseñaron y yo les iba enseñando las dudas que ellos iban teniendo. Así que, bueno, en conclusión, me gustó mucho Padlet, lo voy a seguir usando como recurso y herramienta tecnológica, es excelente. Y, bueno, trabajar también fuera del aula y fuera de horario escolar y poder estar conectados todo el tiempo y poder responder sus dudas e inquietudes y saber que ellos las tienen y que están trabajando en eso es también muy lindo, porque si no, no nos enteramos si realmente están haciendo, no están haciendo, están trabajando, no están trabajando. Y, bueno, en general, el trabajo en el aula no puedo hablar demasiado porque solamente tenemos dos horas semanales y separadas, historia. Entonces, bueno, tenemos un día que fue paro, otro día que fue feria donacional y así, así que, bueno, tuvimos bastante cortados, pero trabajamos mucho online, que no fue exactamente trabajando en la escuela, pero sí trabajamos mucho online. Así que, bueno, esa fue mi experiencia. Espero que disfruten el trabajo y las producciones de los chicos que son muy buenas, excelentes.